Y así, 5, 4, 3, 2, es a toda la banda ahí de Facebook, Twitter, Skate, de Red Bull, toda la banda que está allá en México. Estoy encantado de reportar desde aquí, estamos en Street League, ya están las prácticas dentro de los X Games. Esta es la última edición que se lleva a cabo aquí en Los Ángeles, de aquí se va a ir hacia Austin, Texas. Se va a ir hasta Austin, Texas, estaba yo confundiendo el nombre. El caso es que está pesado, está Ryan Descenso, chécalo ahí. Felipe Gustavo por allá también, Greg Lutzka y toda la banda. Y la verdad es que estar aquí es un paso interesante, muy importante para poderles llevar y comunicarles todo lo que es el skate. Y yo ya me voy porque voy a seguir entrevistando a banda. Gracias, gracias Converse, gracias New Era, gracias Adrenalina Extreme por la oportunidad. Y pues obviamente el proyecto Rescate y toda la banda que ha estado apoyando el proyecto Adrián. Gracias también a André y a todos. Los quiero y a Ari que está ahí y adiós.